Ahora y por siempre. Amén. Profesor, es tú. Muchachos, seguramente habrán observado a través de las ventanas del autobús que las condiciones de vida de la población local son desesperadas. La región que nos rodea es peligrosa y han habido ciertos incidentes en los últimos meses. Así que, sin importar si es de día o de noche por su propia seguridad, manténganse en los confines del campamento en todo momento. Profesor Stewart, ¿qué incidentes? Nada que valga la pena ser mencionado. Manténgan los ojos abiertos, los acercan a los nativos y recuerden que estamos bajo constante observación. Estar haciendo revisiones aleatorias, así que hagan su cama, laven sus dientes, bañense y confiéisense con el Padre Pelayo de ser necesario. Y recuerden, postura, puntualidad, penitencia. 35ºC. ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina